Sigo cruzando ríos La forma cruel de una nube gris Aparezcas tú Una tarde subo a un altalón Mire el pasado, sabrás que no Te he olvidado Yo te llevo adentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculto tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna que tú te vayas Pienso que cada instante He sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre Cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido Que ando cargando bajo la piel Así te protejo Hay que sigues dentro Yo te llevo adentro Hasta la raíz Y por más que crezca Y por más que crezca Y por más que crezca